El 8 de junio, una fecha muy triste para mí, porque el 8 de junio fue que me asesinaron a mi niño. A mí me llegaron a avisar como a las 11 de la noche. El 8 de junio, una fecha muy triste para mí. Nos dijeron que no, fuimos al hospital, nos dijeron que no, que no hayan llevado ningún herido. Entonces nos regresamos y como andábamos, como desorientados, pasamos por el barrio El Jocote, ahí habían varios tranques también. Y llegamos al Sandino, y en el Sandino nos dijeron que el padre lo andaba, el padre andaba al niño. Pero yo pensé que era el que lo andaba herido, no pensé que lo iba a ver así, ¿cómo lo ve? Cuando lo miré, yo lo miré, y yo sí, sí, sí miré su rostro. Pero yo dije que no, no, no es él. Pero yo no quería aceptar que era él. Pero yo en todo el camino no lo toqué, no hice nada, no me le arrimé. Porque yo decía, él se parece, no, no, es él, él debe estar escondido por ahí. Pero cuando ya me bajé de la camioneta y venimos aquí a esa hora, a las 2 de la mañana, no había nadie afuera. Todo el mundo estaba encerrado, pero apenas miraron que veníamos nosotros, que venía el padrecito. Salieron todos los vecinos, mi mamá ya salió, mis otras hermanas que habían quedado aquí. Y yo me bajé de la camioneta y le dije, me mataron el niño. Me lo mataron. Y yo en ese momento me descontrolé. Marta González es la abuela de Abraham Castro, el joven conocido como el patito. Todo eso yo lo tengo como que, fue ahoritita que pasó. Yo le decía, mire hijito, usted no sabe lo que es una guerra. Usted no ha visto una guerra. Mire, eso, yo como yo así les digo, esos diablos caminan armados. Esos diablos no van a andar con piedra, ni con bolas chinas, ni con uleras, ni con morteros. Esos se van a las balas, le digo yo. Que usted es desarmado. Y ellos con armas, le digo yo. Y los van a arrafaquear, le decía yo. Porque esos diablos son desarmados. Le decía yo. Ay, mire, usted no sabe yo. Para usted, justo que los veo yo, salgo corriendo. Si usted no sabe cómo soy para correr. Ay, Abraham, si esos diablos, una bala te agarra al árbol, le decía yo. La madre de Abraham relata lo que ocurrió el 8 de junio. Ellos iban corriendo aquí por la bodega. Ya habían pasado todo este Carlos Rizzo, se habían cruzado el vía Valencia, iban sobre la carretera. Y dicen que cuando iban de los semáforos para adelantito, al lado del niño iba un periodista que se llama Paco Espinosa. Y a él era que lo querían pegar. Y Paco Espinosa iba al lado del niño ese. Y no le dieron a Paco, le dieron al niño. El 8 de junio estaba dando una cobertura a un ataque que hizo el Frente Sandinista, a un tranque de la bodega de los extranjeros en Otega, donde murió Abraham Castro. Abraham Castro iba al lado mío cuando nos agarraron una ráfaga de ACAS y M16. Íbamos corriendo yo y mi camarógrafo cuando de repente miramos que Abraham Castro había caído y le dispararon. Se puede decir que en otra palabra soy uno de los testigos clave de ese asesinato de Abraham Castro porque toda la población y jóvenes sabían que yo estaba ahí. En su familia todos recuerdan a Abraham Castro, el patito, por su pasión por el fútbol. Y yo lo recuerdo como un niño bien alegre, bien platicador. Él tenía mucha pasión por el deporte. Ese era su sueño. Cuando tenía el televisor aquí, tenía el caos. A él le gustaba mi acuerdo. Que cuando salió a venir a Brasil, esa novela, era de fútbol. Él miraba eso y decía, algún día, si Dios quiere, que se imagina a mi mamá, que yo me haga famosa y vaya al maracaná a jugar. Aquí me han tenido un televisor en esa calle. O a veces allí. Entonces yo, la verdad es que yo casi no entro aquí porque me entra decepción. Más que todo me aflijo. Porque aquí era donde él dormía. Así. Esta era la camita de él. Y su ropita que quedó ahí. Sus zapatos. Lo que él mantenía. Usted sabe que uno como mamá, porque era como él se quedó conmigo, era como mi hijo también.